no 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 maldito no 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 a huevos si puto hijo de su puta perfecto maldito y bueno gente de youtube como se este día espero que estén muy bien yo soy pyrox y estamos aquí en una nueva parte de pokemon edición reloaded oh si aprovechando que es de noche tu 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 oh si se acaba de hacer de noche o no o se esta haciendo de día bueno espero que se esta haciendo de noche por favor o no es de día de noche 4 de enero de 2014 no me interesa bueno pues esperemos que se esta haciendo de noche ay cabron esta paralizado ese wey ah no se esta haciendo de día oh fuck bueno no importa vamos al gimnasio numero 5 supongo si para ehm derrotar y ganar una nueva medalla y derrotar al gimnasio al gimnasio si wey a la lider que es lider Rosama vamos a ver vamos a entrar ahora si ella es de tipo planta ah si taran 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 y vamos a subir a firum a nivel 40 bueno 39 y un poquito mas para que evolucione el firum a algo mas taran ay cabron aqui no hay nada mira hay una oh yo me acordé de este gimnasio que tienes que estar matando a estas a estas nigas para que aparezca ah los demás oh ¿es para allá? la idea es que si entra solomed nadie solo entra su aparición si nos beses a todas oh si oh si oh si maldita vamos firum oh sí ok ese no era bueno si es muy efectivo que ok tú tú para lo que me dio no importa cómo puedo hacer de noche me preguntan cómo puedo hacer de noche creo que no se puede hacer vamos a matar a las plantitas ahí están apareciendo aquí tú eres como me cagas tú a veces porque te porque se cura este güey se cura creo te pego te pego te pego bien subió la defensa no importa no necesito voy a matar bien uno más si estás muerto no, 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 muerto, qué maldito, muerto, oh sí, vámonos para retar a la líder debes encontrar y vencer a todas las entrenadoras escondidas en el gimnasio ok, vamos a ver quién apareció ahora ahora apareció no apareció ninguna amiga a ver dónde andan, dónde andan, vamos, vamos dígame, dígame dónde está, dónde está, no, para aquí no es es para abajo que dónde está esta morra no la encuentro dónde estás ah, caga wey, qué pedo estás a tocar la herida es muy importante que esté sincronizada con mis Pokémon aprende de mí ah, chingatomera, tú aprende de mí, puta ok, planta veneno, planta veneno, planta veneno, planta veneno, planta veneno, tuki, 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 te voy a matar, oh sí pero no me diste, ah, yo tampoco a ti, muy bien ok, tú si me diste, marito, tuki, 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 no, 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 soy violento, no importa, no importa, no importa ok, sí importa, sí importa ok te pegué, te pegué y te moriste, muy bien, voy a ser nivel 37, muy pronto, muy pronto ok, la evolución del otro wey Ah, pensé que estaba envenenado, ¿no? Sigo vivo, sigo vivo Lo cual no va a ser muy pronto Porque tengo menos de la mitad de la vida Vamos a ver si puedo resistir un poco más Ahora, sí Teníme 37 No aprendo ningún puto movimiento ¿No me diste? Ok, no Te di Te di, te di Te sigo dando Ok, creo que voy a cambiar un objeto Que tiene luz ray Para dárselo a Fearon Para que surja más efecto En estas batallas Mejor olvide eso que te he dicho No te hace falta Sí, ya me di cuenta Ok, no seas el entrenador Chilen No, tampoco es aquí A ver, luz ray Objeto Vamos a quitarlo Vamos acá Vamos hacia abajo Otra madre Tengo un chico de cosas Periscopio Tar A Fearon Sí Pero antes Vamos Al centro Porque no quiero gastar pociones Oye, sí, sí, es cierto También tengo que comprar pociones Me ha gastado mucha leche Mumu Aunque me convendría más ir a comprar leche Vamos a continuar Oh, mira Este güey Está diferente Ah, es aquí Muy bien ¿Quién sigue? Vamos a buscar a la zorra Que está aquí Aromaflor Casilda Por tu bien Espero que lleves objetos Que restablen el estado de tus Pokémon Por tu bien Será mejor que te cuides Malita zorra Oh, fuck Ok Vamos a ver Vamos a ver Bien Casi no me quito vida No importa Oh, pero yo sé quién te quita vida Yo sé quién te quita vida No, ese no te quita vida ¿Qué hago con eso? Corta furia Es muy efectivo Oh, pero no me quito casi nada ¿Qué hago con eso? Ah, oja, duda Corta furia También te hace mucho daño Zorro Ah, Grothball También no tengo que subir Ni ver Ok, creo que te quito Más con eso Ay, güey Me asustó mi celular Vamos a golpearte Muy duro Oh, fuck Oh, fuck Oh, Dios Oh, no, no, no Calmado Oh, sí Vamos, uno más Uno más ¿Qué quieres tú, güey? Oye, un cortecito de pelo, por favor Cuida Cuida tus Pokémon, miga Cuídalo Ah, bueno No, no cuídalo Sino Pantelos limpios, por favor A ver Antiparálisis Voy a ordenar esto Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, aquí está Muy bien Ya no está paralizado Bien, es muy bueno Ahora sí Es hora de atacar Espero que no me mate Tiene un objeto Y eso no me trae mucha confianza Creo que va a ser una valla A la verga Este es muy efectivo Contra mí Ah, no No, no, no Ah, se curó el puto Espero no me mate Oh, huye Ahora Ah, oh, fuck Ahora, ahora, ahora Bien No, 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 no No, no, no No, no, no Uno ataque más Sí He ganado He ganado Uh Parana Muy bien Los Pokémon pueden hacer que te duermas Sin necesidad de cantarte una nana O ¿Si era cantarte? Bueno Lo que sea Voy a usar leche mumu Para Fearon Oh, sí Y Espérame tantito Ok A ver Vamos a seguir buscando Ah, ok Aquí está la siguiente Rebeca Tenía que haber una ley De que Pro iba Entrar con Pokémon de fuego Pues no tengo de fuego Pero Creo que ¿A qué pedo? Si no más tienes uno Ay Jejeje Aunque seas volador Como aquí ya te mato Te voy a Matar Bien Gacha Mete Vamos Atácame No podrás Ganarme Creo que Mejor Prohibiría Que la gente Entre al gimnasio Con Pokémon De tipo Fuego Volador Hielo Y veneno A la verga Nada No quieres Nada A ver ¿Quién me falta? Creo que es Creo que es por abajo Vamos a buscar Vamos a buscar Ok Ya vi la otra No más me traen De vuelta y vuelta Aquí en este gimnasio De verdad Pero no importa Voy a subir de nivel A Firum Chicadana La líder es increíble Espero que la veas pronto En acción Ok Planta siniestro Ok A ver No te puedo Hacer daño Con 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 Oh Espérate Ok A ver Este wey No me Ay Hijo de Put No Chicas Tomade A ver Cambio Creo que no puedo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Te la vas a pegar Te la vas a pegar Espera Espera Ahora Chet Espera Espera Ahora No No Ven por acá Juega Por acá Ahora sí Ahora sí Ahora sí Que traías Que traías Vengase Vengase Ay No Ok Ahora sí Listo Espera 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 Mat Por acá No 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 Es que estoy haciendo ¿Qué estoy haciendo? Bueno, unos planes para La tarea Se nos encargaron a la escuela de equipo Ah, esas tareas No mames, hoy, hoy viernes O sea, bueno Ustedes están viendo estos sábados, pero Hoy viernes, o sea, ayer viernes Me encargaron Una exposición De un municipio Donde vivo ahorita Que es Apopan de Guadalajara En Jalisco, pues Apopan Jalisco ¿Cómo les digo? Señalar Las casas ¿Qué más? Apartamentos Y cosas así, por el estilo En un croquis del municipio Y eso nos encargaron Ayer viernes para El lunes Titurar A ver Un fuerte bocado Que puede bajar la defensa ¿Sí? ¿Por qué no? Lo puedo cambiar Por Mordisco Pero Pero puedo cambiar Por Chispa también Así que Pero, a ver No, espera Siniestro Mordisco No, mejor por Mordisco Creo que es más Es más Eso Ok Vamos a cambiar Ahora por acá Ok Bueno, como les iba diciendo Nos encargaron esto del viernes Para el lunes O sea ¿Cómo vas a poder hacer una exposición Bien hecha Aprendida Y poder explicar las cosas En En Tres días O menos de tres días Firo no ha subido nivel 39 Oh sí Oh sí Muy bien Ah, ¿qué me dices? Rosama es impresionante Fue su Ok Fue su hermano El que le enseñó Todo lo que sabe También es un líder De gimnasio Aunque está En Ciudad de Antares Ah Ah, en Antares Ah, creo que ya le gané ¿Está bien no sale La puta líder? Vete Oh, ya vi la otra Vamos por ella Eh, tú Háblame Te estoy viendo Dar vueltas Por el Eh Gimnasio ¿Estás buscando algo? ¿Me buscabas a mí? ¿Así? Ok Espérame Ahora sí Vamos a darle Vamos a darle No sé cuánto tiempo llevo Eso es grave Hoy no puse el cronómetro Porque me estoy poniendo De acuerdo en el celular Con eso Así que No sé Si vayamos a poder Hacerse Esa exposición Bien Ok Estoy vivo Vamos Pero Bueno Y ahora es lo mejor posible Aunque yo por hacer las tareas Soy muy Pero muy Malo A mí me gusta Hacer Los trabajos de clase Mayoritariamente Porque hacer las tareas Me da Flojera La mera verdad Me da Mucha flojera Y a la mera ¿Qué inventó? ¿Don natural? No soy envenenado ¿Verdad? Muy bien No tengo nada No tengo nada ¡Ah! No Muere 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 zorra Muere O zorro o lo que sea No, no Eres zorra Eres mujer Muy bien Vamos a matarte Vamos a matarte Típica flojera De hacer las tareas Me la paso grabando Y vamos A matar Este güey No sé si se escuche Que algo esté vibrando En la grabación Espero que no Ah, no No quiero estar dormido No, no, no Despierta Me dijeron que con Z Lo podía despertar más rápido Lo cual No sé si es cierto A ver Z, Z, Z No, yo lo veo igual No, no ¿Me engañó ese güey? Ah, no Muere No voy a morir No voy a morir Tengo prohibido morir Muere tú Primero Ah, ya soy nivel 40 No Bueno, no importa Ah, ok Muy bien ¿Qué me dices? ¿No te cansas de dar vueltas Por el gimnasio? Pues sí Pero ustedes me hacen hacerlo Obligatoriamente No mames Pinche líder ¿No ha salido? A ver Creo que La otra debe estar por acá Sí, aquí está Muy bien Busco Y Te lo Bueno Laura Soy la última Entrenadora Del gimnasio No puedo perder Ay, qué bueno Que eres la última Por puta madre Me están hartando A ver ¿Te puedo dar con ese? Oh, sí Vamos a subir de nivel A Lucario Creo que Firon ya es nivel 40 No importa Pero necesito que sea de noche Para que evolucione Ok, ese güey dejó Las putas espinas ahí Oh, Dios Oh, Dios Soy lento O sea, esas espinas no me gustan Bien Ahí está, ya se quitaron Te voy a matar Ok, estoy muy lento Pero aún así te puedo matar Oh, así Oh Ok, este güey me va a matar Me va a matar Ok, listo Muy bien La líder es más fuerte de lo que puedas imaginar Ok, me la va a pelar como quiera A ver, quiero ver ¿Cuánto llevo de grabación? 17 minutos Ok Pensé que llevaba Más No importa Ey, ey No, ya Va a ser de chingada Ok Eh ¿Qué horas son? Bueno, ¿qué horas son en el juego? Mejor dicho Ah 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 O sea Son las 2.34 Ah Bueno Ah, no sé qué ser Pues vamos a darle chingue Sumare Vamos a curar a Firon Y vamos contra la líder Líder Osama Por fin me has encontrado Pues tú que no parecías, perro Eh Te llamas Pyrox He oído hablar muy bien de ti Ah, sí Pues yo de usted, no Así que Un chico de esta ciudad Me dijo que lo ayudaste A Ok, wey Solucionar No sé qué problema Ah, ya El de la bicicleta Ah, sí, sí, sí Dijo que sabes pelear Dijo que sabes peleas duro A ver, esto está mal escrito Dijo que sabes peleas duro Ok Pelear, wey Pelear duro Ok Demuéstrame que es cierto Muy bien Te voy a mostrar esta perra Ok, ya Ay, wey Espero no envenenarme Esta música casi no me gusta Pero es pegajosa ¿Qué más puedo hacer? Ok Este wey se mueve demasiado Espero que no se cure Ahorita Ah, ya se curó Está mal Ok Ahí hay Ahí hay Hoy Bueno Bueno, sí Hoy Acabo de comer Una torta Fuck you Una torta ahogada de acá Acá en Guadalajara son muy Eh Conocidas las torta Bueno Guadalajara es más conocida Por sus famosísimas Tortas ahogadas Y la verdad Está bien buenas Algunas No todas Claro Algunos puestos no saben hacer tortas Pero La mayoría sí No mames Está barata Bueno No sé si se le hagan baratas Una torta 28 pesos Máximo 30 pesos Lo van a encontrar Ah, quítate Ok, aguanta Ah Te proporciono revivir Antídoto Tengo 8 de Antídoto No mames Debo usar más Bien Ahí le pegamos Ahí pegamos ¿Soy yo o todos estos Pokémon? Oh no Ok, despiértete Por favor Despiértete Despiértete Ah Ah Ok Sigo yo No, no lo cures Tú de puta Hay que prohibir Eso de Pokémon Por favor Nomás los entrenadores Nosotros podemos Curarlos Por favor Ok 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 Comatores psíquicos Creo que también te hace daño eso Oh Creo que sí Bien Tu planta tierra Te hará daño esto Eh Nah No le hace nada de daño Ah Conmigo hielo Oh No, no, no Oh sí Ok Esto es un poco mal Tipo de puta Ay aguanta No mames Me está quitando un chingo de cosas Te voy a dividir ya la proteína Caramelada Yo me acuerdo que tenía Algo para quitar eso Antibética Claro Sí Claro Ok Muy bien Estás congelado Y me la vas a pelar Oh No, no, no Bien Uno más Ah Chinga tu madre No, no lo cures Hijo de puta Ah Hijo de puta Mejor dicho No, hijo Maldita zorra Mira como muere tu Pokémon Listo Ah, muerto Soy el nivel Treventa y cinco Ah Ok Perfecto Super Bien Vamos Ah Acuacola Ah, sí Es agua Golpea el enemigo con la cola Creando una ola atroz Golpe roca Comía hielo Mordiscos Ah Ah Vamos a ver Vamos a quitar el Mordiscos Acabo que el Mordiscos también tiene este Luxio Luxray, perdón A ver Ah, mira Yo voy a tener ese Pokémon Muy pronto No, me mató a garabos No, no, no No mames No, no La verga No quiero que me mate este güey A ver Leche, leche, leche Quizás Uff Estoy vivo Estoy vivo No, este güey se mueve bien rápido Ojo Ma Eh Otro me equivocado Ah, pero sí le vi Ojo Ojo Ah, no es el último que tiene Ojo A ver, faltan otros Dos Bueno, este y otro No, no, vamos Sí se puede matar No, 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 no No, no, no Ojo Lo que no quería Que lo curara Vente Vente, pues Vente Puta Ay Ay Ok, vamos Vamos a matar a ese Tile Aunque es nivel igual que yo Fuck Estos güeyes están ya Muy quebrones Nivel 41 Respiro Recupero la salud Pero si es volador Pierde este tipo A la verga O sea Que si Yo puedo recuperar Salud Pero si soy volador Me lo cambia al normal O sea Me lo quita el volador Y soy normal Nada más Ok 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 Voy a quitar el ataque y furia Sí, vamos a quitar el ataque y furia Ese de tipo volador Lo puedo Digo Para la salud Lo puedo usar para Cuando vaya a acabar El Cuando ya vaya a acabar El ¿Cómo se llama? El combate Lo puedo usar ¿Hay güey que hice? No No, no, no Omega Benazor 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 Calmado, calmado Pyrox, calmado Vas a sobrevivir Yo creo en ti Yo creo en mí O en ti O lo que sea No sé ni que estoy diciendo Vamos Oh fuck Oh fuck Bueno Al menos voy a ganar Muchos experiencia Si es que no se cura Depende Ok, sí se curó Maldita sea Muere No mames Me parece que lucho contra 12 o 10 hijos de puta No, pues se curan todos No Hijos de puta No, 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 no No mames Ah, 200 de salud A ver Pyro Vamos a ver esto No requiero tanto Vamos Vamos ¿Se puede? Sí, se puede Bien Bien A ver, vamos a ver esto Bien Ahora que cosa Hago el pedido Muy bien Odio perder Pero así es la vida De un líder de gimnasio Tarde o temprano Acabas perdiendo Si fuéramos invencibles Nadie podría derretar Al alto mando Ok Has ganado la medalla Secuoya Secuoya Con esa medida Tus Pokémon Podrán mover grandes rocas Usando fuerza Además Voy a entregarte Una máquina técnica Te permitirá enseñar De tus Pokémon Un ataque de tipo planta Al recibidormente Tres giga Drenado Ok, para quitar vida No solo daña al enemigo Sino que además Recupera la salud De tu Pokémon Ok, muchas gracias Vámonos Vamos A seguir Adelante Con la aventura Ahora sí Podemos irnos de aquí Biches Ah sí Vamos al centro Pokémon Ah, muy bien Hemos ganado Nuestra quinta medalla Muy bien Estamos muy cerca De la Liga Star De hecho me he tardado mucho Voy a curar Tus Pokémon Muchas gracias Vamos a curar A los Pokémon Ok, a ver Nuestra misión ahora Es llegar hacia Creo que es para acá El cementerio acá A la verga Ah sí El cementerio Sí, creo que es por aquí Ya Pasar Y luego Para ir para acá Por aquí Y aquí Por aquí Pinche Subobudo No me deja pasar Pero bueno gente De esto lo veremos En la siguiente parte De Pokémon Y siempre Espero que les haya gustado Dale manita arriba Si te gustó O manita abajo Si no Comenta abajo Este vídeo Y nos vemos para la otra Gracias por verme Adiós Yeah Espérense No he guardado Antes de que se me olvide Quiero volver a hacer Toda esa mamada Y nos vemos Adiós Adiós